pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. ¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de nueva cuenta ya en la olla de los grillos, en esta sección del noticiero. Don Jaime Guerrero, Juan Pérez Audero, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Humberto. Juan, buenos días al auditorio. Buenos días, Humberto. Jaime, buenos días al auditorio. Tenemos noticias del imperio. Hay reelección. Se pasó al lado oscuro de la política. El Darth Vader del Partido Revolucionario Institucional, el genio del mal, dio la cara a final de cuentas. ¿Y qué pasó, Jaime? Bueno, a final de cuentas, ayer por fin se consumó esta imposición de Alejandro Moreno Cárdenas para poder elegirse hasta el 2032. Lo de una reforma a los estatutos de este instituto político. Un dato interesante, el día de ayer, esta reforma no se leyó, se omitió esta lectura, particularmente este artículo que se reforma, que generó mucha polémica durante las últimas semanas en torno a esta determinación de Alejandro Moreno Cárdenas. Si tiene imagen, ingeniero, de una vez la imagen del PRI. Y otro elemento fundamental es que quienes consumaron esta determinación son sus aliados, sus incondicionales, la mayoría de ellos con cargos en las dirigencias locales, diputaciones plurinominales, que es a lo único que le ha alcanzado el revolucionario institucional en los últimos procesos electorales, particularmente en el pasado reciente del 2 de junio, donde obtienen en la mayoría diputaciones plurinominales en congresos locales, en la Cámara de Diputados Federal y en Senado de la República. Y bueno, es un partido que desde 4 de marzo de 1929, cuando se funda como Partido Nacional Revolucionario, posteriormente en 1938, reconstituido como Partido de la Revolución Mexicana, para 1946 también fue refundado con su nombre actual y fue durante los años consecutivos de 1930 al 2000 cuando se establece lo que ha sido la corriente que se separa y se funda lo que es el Partido de la Revolución Democrática. Una historia de hierros, de agravios, de matices, de claroscuros en el revolucionario institucional que su nombre era desde que se fundó el Partido Nacional Revolucionario y luego pasa al Revolucionario Institucional para contener los apetitos de los caudillos de la revolución que eran generales y defender al movimiento de los revolucionarios. Eso en esencia fue el origen del Partido Nacional Revolucionario que fue efectivamente en 1929, 4 de marzo, y que lo funda, acuérdense que de ahí deriva, por ejemplo, para acabar con el caudillismo que venía del proceso revolucionario y darle al país, pues bueno, al menos a los que habían salido triunfadores, una vía civil para mantener el poder. Sin embargo, pues ya hemos visto ya, el partido se constituyó después del Partido Nacional Revolucionario, de la Revolución Mexicana, y después Partido Revolucionario Institucional, que muchos decían que era una verdadera contradicción. Pero digo, a lo largo de todo este periodo, y salvo pues las derrotas últimas, en los últimos años, el Partido Revolucionario fue verdaderamente hegemónico. Durante 80 años mantuvo totalmente el país, tanto así que le llegaron a bautizar de muchas formas. Pero hoy, por ejemplo, se está constituyendo el partido como una debacle terrible de pérdidas, de derrotas, y lamentablemente, bueno, pues lo que nunca se había visto es que se modificara en una asamblea, una asamblea realmente espuria, ¿no? En donde no dejaron entrar a los opositores, en donde estuvieron a gestos. Es más, todavía Alejandro Moreno Cana se arremete en contra. Digo, si tiene ya, ¿cuántos años tardaría? Pues tiene ya ocho años, creo que al frente de la dirigencia nacional del PRI, y ha llevado al partido, a este partido lo ha llevado pues a las constancias derrotas y demás, ¿no? Y a esta, que es la histórica, a punto de desaparecer el PRI. A punto de desaparecer, digo. Ahora digo, una asamblea de 3 mil delegados, ¿no? Puros, leales, y marginan a los detractores, todos los demás. Pues está la dulce María Saúl Regancho. Y eso, acuérdense que también se empezó a descomponer hace algún tiempo. Mario Fabio Beltrones. Mario Fabio Beltrones, por ejemplo. Osorio Chong, por ejemplo, esta mía es la sobrina de Salinas de Gortari, ¿no? Bueno, este, en fin, hay muchos, mucha oposición en relación a la permanencia de Alejandro Mano Cárdenas al frente de la dirigencia nacional. Sí, y otro elemento importante también, no solo es la posibilidad inminente de reelección de Alejandro Mano Cárdenas y Carolina Villano, actual secretario general del PRI, también se faculta también y se da la posibilidad a las dirigencias estatales y a los comités municipales para ir a estos procesos de reelección. Es decir, también... Que también se pueden reeleger. Así es, y esa es una correspondencia a esta lealtad, a esta incondicionalidad de las dirigencias en turno hacia Alejandro Moreno Cárdenas. Hoy me parece que el PRI se está socavando su propia tumba, repartiéndose lo que le queda de estas migajas, este membrete en el que se ha convertido el revolucionario institucional, que los últimos resultados lo colocan ahí, unos resultados deplorables, no solo por los malos perfiles, sino también por el ejercicio de gobierno que durante más de 80 años desempeñaron en la presidencia de la República, en los congresos locales, en las diputaciones federales, ese poder ejemónico que aún cuando hay que reconocer que formaron parte de la consolidación de las instituciones del país, también hubo malos ejercicios de gobierno. Pero hoy, en esta posición prácticamente monárquica de Alejandro Moreno Cárdenas, también manda un mensaje de advertencia a esos detractores, y veladamente los amenaza con una venganza política. ¿Qué les puede hacer? Se puede, digamos, despansurrar por completo a su partido, todavía, ¿no? Los amenaza. Y los acusa todavía, ¿no? De la corrupción del Pemexgate y del asesinato de Colosio, ¿no? Digo, sacando cosas de las que han pasado hace mucho tiempo. Seguramente lleva a dardos envenenados dirigidos. Claro. Y veo ahí, sin lugar a dudas, a Amalio Fabio Beltrones y a José Murat, como los destinatarios de estos mensajes. Claro, es que José Murat es hijo putativo de José Murat, digo, él lo formó, ¿no? Él lo hizo, lo mató. Claro, sí, lo besó el diablo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, este... Y esas lealtades son interesantísimas. Y fíjate que lo que es, ¿no? Es la ingratitud en la política. Claro, sí, totalmente. La deslealtad. La deslealtad. La deslealtad. La deslealtad, la deslealtad, la defección, la traición, la transfuga, todo lo demás. Esos vicios, esos vicios que ha habido. Y que, además, digo, es muy cuestionado por su gestión como gobernador de Campeche. Pero lo que trata, yo creo que Moreno-Cález es de hacer una nueva franquicia como la de otros partidos políticos, como el caso, por ejemplo, de Alberto Anaya con el PT, el caso del Niño Verde, Jorge González con el Verde, el caso del Movimiento Ciudadano con Ante Delgado, hacer una franquicia familiar. Y ahí lo importante, por ejemplo, que la semana pasada... Parece que esa es la ruta, entonces. Sí, la ruta es esa, ¿no? Y poder manipular, aplacer candidaturas y demás, ¿no? Pero lo único que puedes decir es que si la Revolución Institucional no trata de refundarse o la corriente contraria a Lito Moreno, pues va a pasar totalmente a la historia como un partido espurio. Habría que decirle a las nuevas generaciones que estén escuchando la radio en este momento, gente joven, relativamente joven, cualquiera puede... Salvo Jaime, cualquiera puede ser más jóvenes que tú y yo, Juan, pero no habría que hablar a vuelo de pájaro y tirar dardos solo por la figura de Alejandro Moreno. El Partido Revolucionario Institucional es el responsable de la creación de las instituciones y la construcción de la infraestructura que tiene este país. Muelles, carreteras, autopistas, ferrocarriles, el seguro social, el Issste, la Secretaría del Trabajo, turismo. La inmensa mayoría de las instituciones y la infraestructura de este país se construyó con el Partido Revolucionario Institucional y sus gobiernos durante mucho tiempo. En lo público administrativo parece que dieron algún resultado. Construyeron al México moderno. En lo político es ahí donde las cosas no funcionan y ahora llega un acto de agandalle, ¿no? Sí, totalmente. Es prácticamente repartirse las migajas de este instituto político, insisto. Y las prerrogativas. Es el membrete que significa las prerrogativas y las posiciones de después de los procesos o en los procesos particularmente electorales de las diputaciones plurinominales. No hay más. El Partido Revolucionario Institucional desde el 2000 está prácticamente sucavando su tumba y salvo el gobierno de Enrique Peña Nieto que logra regresar. Pero de ahí está prácticamente en franco exterminio. Sí, no veo que tengan dentro de poco alguna figura como Peña Nieto con el dinero y la figura para poder remontar. Pero aquí viene un dato interesante. Mire, se lo dijimos desde la vez pasada y déjeme insistir en este dato. El PRI era el enorme bache, tope, muro, pared con la que chocaban siempre los afanes expansionistas del Imperio Norteamericano. Porque era un partido nacionalista que defendía la soberanía nacional. El nacional revolucionario. Y este fue el muro con el que siempre chocó los intereses de Estados Unidos. Hoy, con todos los matices que tenga, Estados Unidos tiene las manos, la puerta abierta, el saguán sin tranca para invertir, tomar decisiones, meterse en temas relacionados con el combate al narcotráfico, mandar agentes de la DEA, porque el nacionalismo que propuso el PRI está desarticulado. Y no sé si lo encarne ahora el presidente López Obrador por el trato que tuvo con Donald Trump. Es imposible, mira, la verdad es que en la declaración de principios del revolucionario institucional, viene todo eso que tú comentas ahorita, la defensa de la soberanía nacional, la cuestión de las instituciones, la solidaridad de las instituciones de México. Y en fin, se convirtió efectivamente en larga hegemonía en la dictadura perfecta. Es decir, así fue calificado. Como decía Vargas Llosa. O sea, no decía Vargas Llosa, así como decía don Daniel Cosío Villegas, es una asociación transeccional por vía, tenía un rollo ahí que decía por vía transversal, que era una repetición. Otro historiador le decía que era la ronda generacional, es decir, que eran los mismos que se repetían y luego los hijos y los nietos. En fin, pese a todos esos vicios, por ejemplo, hoy vemos que el Partido Revolucionario Institucional está prácticamente en artículo mortis, ¿no? Está en cuesta abajo, está en pique, ¿no? Y más aún, digo, en lugar de aglutinar a las fuerzas dispersas, como ha pasado aquí en Oaxaca, a todos los demás, oír a la disidencia, forjar consensos, unir a todos los demás, lo que sea, a lo que se han dedicado la dirigencia nacional y las estatales, la estatal actualmente, es a pulverizar más. Y cuidar sus feudos. Y cuidar las prerrogativas. Por eso resulta muy interesante, por ejemplo, leí que la presidenta, la presidenta de México, mandaría a la Cámara de Diputados una reforma electoral en la cual desaparecerían las plurinominales, ¿no? Y la reelección. Y la reelección. Ahora, los partidos, los partidos tienen que rendir cuentas, los partidos tienen que decir, y que llega un momento también que los partidos políticos, según un sistema tan descompuesto, que le deben mucho a la ciudadanía, digo, que tengan que sobrevivir con sus propias cuotas, con todo lo demás. Con su dinero. Y no viviendo las prerrogativas, porque viven como reyes. No, y creo que esta reforma política electoral que se está planteando también debe de ponderar precisamente esto, el gasto oneroso que significan los partidos políticos. Mantener. La disminución de las prerrogativas. Una bola de parásitos. No solo es la disminución de las diputaciones o de las legislaturas plurinominales, sino fundamentalmente se hace prioritario esta reducción de los recursos públicos que reciben los partidos políticos. El PRI tanto enarbolaba esta democracia y esta dictadura perfecta que degustaba, y también gustaba en sus mejores momentos de gloria, crear estos partidos satélites que hoy le sirven al Partido Moreno, el PT, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, le decían el Ferrocarril. Y hoy esta contradicción de lo que sucede en el revolucionario institucional, donde él, pues, de no llegar al exterminio, también se puede convertir en un partido satélite de los procesos electorales. Sobrevivan con su 3% y va a ser pulverizado aún más. Por ejemplo, nunca se veía, ¿no? Pues, sufragio efectivo, no reelección, la dirigencia del partido se reelege y hacer el símil, ¿no? Que la no reelección surgió como principio político elemental después de la Revolución Mexicana. La no reelección la impuso el pueblo de México con la sangre de un millón de mexicanos, o diez millones de mexicanos, que murieron en la revolución para que no se reeligiera al general Porfirio Díaz. Y a la quinta reelección, ¿no? Entonces, digo, ahí fue el movimiento que mandó Francisco Madero, ¿no? El sufragio efectivo no reelección. Sin embargo, ahora, pues, tenemos diputados federales que se van a reeleger por tercera ocasión, que están ya de nuevo, ¿no? A punto de llegar a su noveno año. A ver, ayúdenos, por favor, ahí con la imagen del caudillo y la otra que le sigue. Queremos darle una explicación gráfica de lo que acaba de hacer Alejandro Moreno. Él es un caudillo de la independencia, el general Vicente Guerrero. Claro. Ahora, este es un caudillo. Una cosa es un caudillo y este es un caudillo. Inerte, se pega, lastima, es inerte, no produce nada, solo lastima y hace daño. Se pega como la palpazo de la gente, se cuelga en los pantalones y cuando pica, encarna. Una cosa es un caudillo y otra cosa es un caudillo. Y Alejandro Moreno, porque se... Es un caudillo Cárdenas. Alejandro Caudillo Cárdenas. Alejandro Caudillo Cárdenas. ¿Qué es la diferencia de lo que hoy estamos viendo? Digo, salvo mejor opiniones de ustedes. No, en definitiva, lo hemos comentado en múltiples ocasiones en este espacio. Yo creo que Alejandro Moreno Cárdenas, la propia historia lo va a poner en su lugar, pero también actualmente es un personaje de la política impresentable, señalado de múltiples actos de corrupción, de desvío. De recursos, beneficiarios, de gobernadores en turno. Hablábamos hace rato del exgobernador José Murat, que prácticamente fue su padrino político. Él lo hizo, lo mantenía. Me da la impresión que la... Eso es con todo el respeto. Para Juanito, ¿te acuerdas aquel personaje que inventaron? Sí, sí. Que lo pusieron como delegado. En Iztapalapa. En Iztapalapa. Pues esa ruta está tomando Alejandro Moreno. Se va a convertir en Juanito de la política mexicana. Ahora con un membrete. Nadie lo toma en serio. Es poco presentable. Traicionó a los que lo impulsaron. Y se quedó como una piltrafa. Un asunto. Antes de despedir este segmento, quiero decirle que como reportero, siento emociones encontradas por un asunto que no me imaginé hace unos años, Juan. La despedida de un hombre que dirigió un periódico durante, ¿cuántos años? 60 años. 60 años. 60 años. Que fue dirigente de la FEPARMEX. De la Asociación Mexicana de Directores de Periódicos. De la AME. Perdón, usted de la AME. No creo que fue, no. Va a cumplir 73 en el periódico. 73 va a cumplir. Entonces debe ser más o menos como 50 y tantos años que estuvo al frente del periódico. Cito textual. Se despide Benjamín Fernández Pichardo. De la presidencia, dirigencia del periódico El Imparcial. Un periódico icónico, histórico para la ciudad de Oaxaca. Hay ciclos que irremediablemente se cierran, dadas las circunstancias actuales. Y después de ejercer el periodismo por más de 60 años, he llegado profesionalmente al final de mi camino. Agradeciendo profundamente la confianza y el respaldo de mis hermanas y socias. Durante el tiempo que me permitieron dirigir exitosamente el mejor diario de Oaxaca, El Imparcial. Que no solo dejó una huella indeleble, sino que marcó pautas del periodismo oaxaqueño. Y trascendió en la lucha por la libertad de expresión que hoy se ve gravemente amenazada. La carta de despedida de Benjamín Fernández Pichardo. Estamos atestiguando la historia o el fin de un ciclo en la historia del periodismo reciente en Oaxaca. Por supuesto que El Imparcial ha sido siempre un eje importante del periodismo en Oaxaca. Pero además es uno de los periodistas más antiguos del país. Que siempre tuvo una línea editorial en el sentido de que, pues, crítico y en defensa de las causas populares y demás. Pero sobre todo, bueno, de Benjamín que, pues, digo, durante más de 50 años, más de 50 años, él como de 60 años se la reportó desde muy joven. Pero ahora se despide, se cierra un ciclo importante, un ciclo importante del periodismo oaxaqueño. Además, digo, porque es de los últimos mohicanos, ¿no? Tú lo conociste bien, ¿no? Digo, por cuantos años estuvieron colaborando en la producción, en la elaboración del Callao y algunas otras columnas. 27 años colaboré en El Imparcial. 27 años, entonces, sí, este, y bueno, pues, ahí en algunas posiciones de mando y todo lo demás, pero sobre todo con la confianza para poder elaborar mi columna de Raúl, como Raúl Atán Pérez y la otra, el Callao, y los editoriales también durante 25 años, ¿no? Y, pues, este es un ejercicio pocas veces visto, ¿no, Javier? No, en definitiva, me parece que se cierra un ciclo generacional. Y como bien lo dices, Humberto, todavía hay otros actores de la comunicación en Oaxaca que forman parte de esas, pues, ¿cómo se les dice? Podría llamar vieja guardia del periodismo, ¿no? Donde han no solo observado, atestiguado y transmitido hechos fundamentales de la vida política, social, gubernamental, deportiva, es decir, en distintos ámbitos, transmitirlo a la ciudadanía oaxaqueña. Pero hoy, con esta despedida, creo que se cierra un ciclo en esta parte de esta empresa editorial importante para la vida comunicativa de Oaxaca. Y, bueno, en mi muy particular opinión, pues, vaya un abrazo afectuoso para el señor Benjamín Fernández Pichardo. Y, bueno, todavía quedan otros personajes, actores de la comunicación en Oaxaca que están vigentes, pero eso no significa, creo que, sea el adiós definitivo. Creo que cierra un ciclo y vienen otros. Ocurre en un momento delicado, y creo que con la despedida de Benjamín Fernández, con todo respeto para él, su familia y para todos, me parece que también es un duro golpe al quehacer del periodismo impreso en esta entidad. Por todo lo que implica ahora el avance de nuevas tecnologías en la información, porque es una etapa diferente, porque los medios impresos han tenido un retroceso en la circulación, no es por otra cosa más que por el avance también de la tecnología. Y la despedida de Benjamín, pues, acelera este proceso, ¿no? Esperemos que no, que todavía siga prevaleciendo durante algún tiempo, o algo a ser imparcial, porque, digo, ha sido una institución periodística donde se han formado muchos periodistas también, que inclusive otros que están en otros ámbitos a nivel nacional, pero sí, efectivamente, es una cuestión generacional, se cierra un ciclo, y yo pienso que, además, digo, pues, el periodismo se ha tratado de adaptar a las circunstancias actuales, es decir, tiene una página web muy consultada, tiene las redes sociales, tiene también, le ha apostado a la multimedia, ¿no? Ojalá, digo, lamentable la despedida de Benjamín, pero también, bueno, los tiempos también, este, es el tiempo, las circunstancias y todo lo demás, y el periodismo impreso, pues, ha ido a la baja, últimamente, precisamente. Para los nostálgicos, había quien describía la fascinación por leer, tener el papel y la tinta, el olor a la tinta, de hace algunos años, que era conocimiento y era un poco más de valía. Caballeros, muchas gracias. Humberto, Juan. Gracias, señor. Muchas gracias. Que tengan una mañana excelente, cuídense mucho el jueves, esperemos también noticias desde la otra parte del imperio, del otro imperio, en el nombramiento de la nueva etapa, también de nueva parte del equipo de la doctora Claudia Schemba. Hasta la próxima. Oro División Noticias presentó La Hoya de los Grillos. La política local a ras de pie.